Juro ante Dios Todopoderoso. Y continuamos con otro episodio de Hechos y Figura. En este capítulo le damos un vistazo al año 2002. Para ese entonces el presidente de la nación era Hugo Chávez Frías. Ustedes saben quién soy yo y cómo he llegado aquí y de dónde vengo. El 28 de enero fallece en Caracas la actriz e ícono de Benevisión en la década de los 80, Hilda Carrero, a los 50 años de edad. El 8 de febrero Hugo Chávez nombra una nueva directiva de PDVSA. El 6 de marzo la CTB y Fede Cámaras firman un acuerdo exigiendo al gobierno que ofrezcan soluciones al déficit fiscal y al creciente desempleo. El 4 de abril los empleados de PDVSA radicalizan las protestas en Venezuela. El 9 de abril se convoca a todos los sectores del país a un paro indefinido. Está lista para ir a ese notario. El 11 de abril la sociedad civil protesta contra un paquete de 49 leyes promulgadas por la ley habilitante que terminó con una gran marcha hacia el Palacio de Miraflores y con la matanza en el Puente Yaguno. El 20 de septiembre se corona como Miss Venezuela, María Ángel Ruiz. El 2 de diciembre comienza el paro petrolero en Venezuela a causa del despido de la directiva por parte de Hugo Chávez. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos. En el 6 de diciembre, Joao de Gobella dispara contra manifestantes de la Plaza Francia, asesinando a tres personas. Pero sin duda, el suceso que generó gran impacto en el país ocurrió en la madrugada del 12 de abril, cuando Pedro Carmón Estanga asume el poder por tan solo 47 horas. Y hoy con nosotros, develando toda la verdad, Pedro Carmón Estanga. Nunca habría yo dado una orden que pudiera significar la afectación de la vida o de la integridad personal de Chávez. Así que en eso sí me declaro categóricamente desmintiendo cualquier versión de que pudiera haberse atentado contra la vida o que el propósito hubiera sido atentar contra la vida de Chávez. Si eso hubiera sido una intención presente, habría sido lo más fácil de mí. Así paga el diablo a quien bien le sirve. Es decir, esa acción que fue determinante del general Baduel y de algunos oficiales cercanos a él de provocar la pérdida de la estabilidad del gobierno de transición y el retorno de Chávez, ha sido pagado al general Baduel con las acusaciones que le formularon, con la prisión, que ya lleva años inclusive de incomunicación y de persecución contra su hijo, porque en el fondo hay un temor grande de Maduro y de su gente al general Baduel, porque en cierta forma está inconforme con esta tiranía que se ha implantado. Las opiniones emitidas a continuación representan el punto de vista de los entrevistados. Mi intención es contar con la información de quienes fueron protagonistas del suceso o de los que estuvieron relacionados con ellos. Habría que, brevemente, tener los antecedentes. Había una crisis política en el país, a cielo abierto, que se había generado por la arbitrariedad, aunque se aprobaron 49 decretos leyes por parte del gobierno de Chávez, por el desconocimiento de algunos derechos laborales, pero principalmente por la politización de petróleos de Venezuela, del PDVSA, que fue el factor desencadenante de la gran marcha del 11 de abril y de estas fuerzas combinadas entre empresarios, trabajadores o sindicatos y también trabajadores de petróleos de Venezuela. Al generarse la gran marcha conocida, pues yo creo que lo que menos esperábamos era un desenlace, que no se sabía 24 horas antes cuál podía ser. La represión, la masacre que ocurrió en Puente Yaguno fue la que desencadenó pronunciamientos militares y desconocimiento de órdenes de Chávez y la renuncia anunciada por el inspector general de las Fuerzas Armadas, Lucas Rincón. El tiempo transcurrido, es más fácil analizar lo que pasó. ¿Cuál fue su más grande error? Más que un error, la primera, digamos, deficiencia fue que no se trató de un plan preconcebido. No había, como algunos pensaban, una conspiración organizada, ni mucho menos. Había el descontento y eso que decía, una crisis política. El no haber tenido entonces una preparación previa significó que ocurriera una especie de tsunami político. Pero si pudiera en retrospectiva hoy analizar cuál puede haber sido el mayor error, identificaría el de la resistencia que hubo en algunos estamentos castrenses a la salida de Chávez a Cuba. Si Chávez hubiera salido a Cuba, como fue invitado por Fidel Castro, pues se habría consolidado la renuncia anunciada y el abandono del poder, con lo cual todo habría cambiado. Hay quizá otras omisiones o errores que pueden haber ocurrido, algunos de ellos también, por la falta de cambios en el estamento militar. Pero ya me preguntas cuál es el principal, identificaría la no salida de Chávez a Cuba. Y sobre sus intenciones o ambiciones, ¿qué nos dice? Ninguna ambición personal. Por el contrario, cuando fui llamado para ofrecerme, encabezar el gobierno de transición democrática, mi primera condición a los militares reunidos en Fuerte Tiuna fue manifestar al país que no era un deseo, algo buscado por mí, sino un llamado que se me hacía para encabezar esa transición que tenía un solo objetivo, llamar a elecciones limpias, justas, con garantías, en tiempos muy rápidos, para lograr la re-legitimación de los poderes. Así que ambición personal ninguna. Tanto es así que en el decreto de formación del gobierno de transición se incluía un artículo en el que expresamente se señalaba que yo no podría aspirar después de terminada la transición a cargo de elección popular alguna. ¿Qué acciones faltaron por concretar el objetivo que ustedes tenían planteados? El vacío de poder estuvo determinado, primero en la renuncia anunciada por el general Lucas Rincón, la cual aceptó, como lo manifestó en aquel momento, y que generó lo que se llama un hecho comunicacional, aceptado como tal por el país. Pero en segundo lugar, la razón por la cual fui llamado fue porque después de yo haber intentado, por todos los medios, persuadir a Chávez de la conveniencia de abrir espacios de diálogo y de debate, cosa que se vio frustrada, como podremos hablar más adelante. Después de eso, me correspondió la gran responsabilidad de promover la primera protesta que se organizó en el país contra las determinaciones del gobierno, como fue el paro nacional del 10 de diciembre del año 2001. Y eso me dio una proyección en la sociedad civil importante, que fue la razón principal por la cual, en su momento, fui llamado a encabezar ese gobierno de transición democrática, como hay que enfatizar que se llamó. ¿Por qué usted y su grupo asumieron que había un vacío de poder? El vacío de poder estuvo determinado, no solo por la renuncia anunciada por el alto mando militar, la cual aceptó, según manifestó en ese momento, el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Lucas Gencón. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Pero el otro hecho fue que los integrantes del gobierno, incluyendo el vicepresidente ejecutivo, desaparecieron. Es decir, se refugiaron, se escondieron, unos en embajadas, otros en casa de amigos. Y eso generó, entonces, una ausencia. Pero, por otra parte, debo indicar, pues, que el vacío de poder, que había que llenar, pues, por supuesto, de alguna forma, con un brevísimo periodo que era efectivamente de facto, pero que conduciría, pues, a la re-legitimación de los poderes, ocurrió una circunstancia en la cual no estaba presente el vicepresidente ejecutivo. Y si hubiese estado, para que él lo sucediera, en ese momento, a Chávez después de la renuncia, imaginemos lo que habría ocurrido siendo hoy Diosdado Cabella considerado un hombre más radical y más represivo que el propio Chávez y Magdalena. Hay quienes afirman que lo ocurrido fue un golpe de Estado. Primero se disolvieron los poderes públicos y también no se acudió a la Constitución para reconocer al vicepresidente de la República. ¿Qué nos dice sobre esto? La crisis de ese momento no era una crisis jurídica, sino una crisis política. Y efectivamente, se estaba abriendo, repito, un brevísimo periodo de facto, con el compromiso de llamar a elecciones limpias para la re-legitimación de los poderes bajo supervisión internacional, inclusive de la Organización de Estados Americanos, con la cual me comuniqué para pedir el envío de una misión que fuese garante de la restitución plena del orden constitucional. De manera que no era una crisis puramente jurídica y, por supuesto, que se iba a llamar al pueblo, que es el pueblo, el depositario del poder constituyente originario, como lo define la Constitución, para que, mediante la voluntad popular, se definiera el futuro político del país. De manera que, en forma alguna, se pretendía consolidar un gobierno dictatorial o de facto que fuese prolongado ni mucho menos. Y, por otra parte, es muy importante destacar no solo la intencionalidad, sino el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia de ese entonces declaró, en agosto del 2002, que no había ocurrido un golpe de Estado, sino un vacío de poder. De manera que fue un pronunciamiento de las máximas instancias judiciales en el país. Y eso motivó, por supuesto, la furia de Chávez, el descabezamiento del Tribunal Supremo y la profundización de la toma del poder judicial para que fuese otro apéndice del gobierno. Otros aseveran que uno de los propósitos era acabar con la vida de Hugo Chávez, pero que algunos militares se negaron. ¿Cuál es la verdad? No hay mayor falsedad que esa. Por una parte, las Fuerzas Armadas quedaron comprometidas a garantizar la integridad personal del presidente de la República, una vez que no se consolidó la posibilidad o la opción de su salida al exterior a Cuba, como estaba planteado. Pero por otro lado, debo manifestar que si algo me caracteriza, aparte de una hoja de vida y de una trayectoria de vida limpia, es ser una persona de principios. Nunca habría yo dado una orden que pudiera significar la afectación de la vida o de la integridad personal de Chávez. así que en eso sí me declaro categóricamente desmintiendo cualquier versión de que pudiera haberse atentado contra la vida o que el propósito hubiera sido atentar contra la vida de Chávez. Si eso hubiera sido una intención presente, habría sido lo más fácil del mundo, pero nunca de mi boca habría salido una orden en esa dirección. en la madrugada del 12 de abril un grupo de militares respaldaron la decisión de encabezar un gobierno provisional. ¿Por qué no asumieron directamente ellos el poder? ¿Por qué se decidió que fuera usted? Habría sido una posibilidad que ellos asumieran directamente la conducción o orientación de un gobierno de transición. De hecho, eran ellos en la madrugada del 11 hacia el 12 de abril quienes controlaban el poder en la medida en que el alto mando militar de Chávez había renunciado y que existía una situación muy clara de ausencia y vacío de poder. Ahora, no quisieron asumir directamente la conducción del gobierno provisional pensando en que era mejor que un civil la encabezara. Y la razón fue la que ya señalé de haber considerado que había asumido un papel protagónico en la sociedad civil en las protestas del diciembre del 2001 y las posteriores y en la defensa muy activa porque ahí sí debo decir que me rasgué las vestiduras en la defensa de la independencia de Petróleos de Venezuela o de su manejo llamémoslo profesional de su manejo tecnocrático como había sido. Miremos ahora cómo está PDVSA totalmente destruida. Entonces, esa fue la razón. Una opción habría sido como digo que ellos asumieran directamente el poder pero no quisieron prefirieron colaborar pero no tener pues la primera línea de conducción de la transición. ¿Qué recuerda de esos minutos cuando anunciaron que Hugo Chávez estaba de vuelta? Bueno, antes de eso ocurrieron algunos hechos. Uno, la retoma del Palacio de Miraflores por parte de las fuerzas organizadas y coordinadas por el general Baduel con algunos oficiales de la Guardia de Honor. Y pocos momentos antes de que eso ocurriera yo fui advertido por el jefe de la Casa Militar y nos dirigimos a Fuerte Tiuna donde sostuve una reunión con el Alto Mando Militar en la búsqueda del objetivo en el cual se perdieron horas vitales que fue lograr la unidad de mando dentro de las fuerzas armadas cosa que el día 13 en Fuerte Tiuna se había logrado. Entonces desde Fuerte Tiuna ya se tuvieron noticias no solo de la retoma del Palacio de Miraflores sino de la organización de un comando para dirigirse a Fuerte Tiuna donde estaba yo con un grupo de oficiales pero en ese momento ya yo había decidido comunicar al país que ante las dificultades de consolidar la provisionalidad renunciaba a la encomienda que se me había hecho de encabezar el gobierno de transición y que acataba lo que ocurrió que fue una juramentación que hizo el presidente de la Asamblea Nacional al vicepresidente Diosdado Cabello que reapareció apareció en una ambulancia quizás Miraflores porque estaba pues como dije escondido de manera que yo lo acaté y luego vino entonces ya el desenlace final que fue la presencia de fuerzas pues leales a Chávez en Fuerte Tiuna y bueno ya la consolidación de posterior retorno de Chávez al poder como sensación quizás pues por lo demás humana el ver que una oportunidad tan importante se perdía de lograr el cambio y de evitar la tragedia que hoy vive el país el general Raúl Iseías Baduel fue uno de los responsables del retorno de Hugo Chávez al poder ¿cuál es su opinión sobre lo que enfrenta en la actualidad? muy lamentable porque ahí señalo pues aquel famoso dicho de que así paga el diablo a quien bien le sirve es decir esa acción que fue determinante del general Baduel y de algunos oficiales cercanos a él de provocar pues bueno la pérdida de la estabilidad del gobierno de transición y el retorno de Chávez ha sido pagado al general Baduel con las acusaciones que le formularon con la prisión que ya lleva años inclusive de incomunicación y de persecución contra su hijo porque en el fondo hay un temor grande de Maduro y de su gente al general Baduel porque en cierta forma está inconforme con esta tiranía que se ha implantado y con la sustitución absoluta del estado de derecho en el país manera que es muy lamentable la forma como le han pagado al general Baduel muchos compararon la juramentación de Juan Guaidó con la suya ¿existe alguna semejanza? hay diferencias Juan Guaidó fue encomendado como presidente de la asamblea nacional de encabezar un gobierno de transición ahí sí hay puntos comunes gobiernos de transición y por supuesto el objetivo también de convocar a elecciones limpias después de el cese de la usurpación y la formación de un gobierno de transición democrática también en mi caso desde luego no me dio una encomienda de la asamblea nacional como si ocurrió en el caso de Guaidó y además Guaidó me ha merecido porque pasó mucho tiempo el reconocimiento de cerca de 60 países de la comunidad internacional que no reconocen al gobierno de Maduro por su origen ilegítimo y si lo hacen con Juan Guaidó pero hay un punto donde sí hay coincidencia y no sólo coincidencia de las dos situaciones sino con la comunidad internacional y con el deseo del país sería en la convocatoria a unas elecciones limpias justas y con garantías y por supuesto allí sí las fuerzas políticas podrían medirse en una contienda electoral que permitiera entonces retomar el rumbo pleno de la democracia que está vulnerada por completo en el momento de hoy hasta el punto de que no sólo los 60 50 y tantos países que reconocen a Guaidó sino las grandes instituciones democráticas del mundo señalan pues que lo existente es un régimen ilegítimo en el origen e ilegítimo en sus actuaciones en su desarrollo ¿Qué recuerdos tiene de sus intentos de diálogo con Hugo Chávez? En el momento en que fui electo presidente de Fede Cámaras en julio del año 2001 mis primeras palabras a la opinión pública fueron las siguientes tiendo una mano al diálogo con el gobierno solicito públicamente una audiencia con el presidente de la república luego me encontré con Chávez el 4 de agosto en la escuela militar de Venezuela con motivo del acto aniversario de la Guardia Nacional y le señalé al presidente pedí públicamente una audiencia presidente que espero que me conceda la tuvimos un par de semanas después y mi insistencia genuina tratando de persuadir a Chávez era que convenía abrir espacios de diálogo y de debate en torno a temas de interés nacional Chávez admitió después de una larga conversación que se formara una mesa de diálogo de encabezaría Jorge Giordani que era su ministro de planeación y que comenzó sabiendo yo pues que Giordani probablemente iba a ser elusivo digamos del tratamiento de temas de fondo sin embargo sostuvimos reuniones semanales pero me di perfecta cuenta de que no se estaban llevando a la agenda de esta mesa de diálogo temas de fondo tanto es así que ya en octubre cuando se estaban gestando los 49 decretos leyes con los poderes extraordinarios que recibió el presidente le advertí en otro encuentro con Chávez después de que también lo acompañé en una visita de estado a Chile y a Colombia le advertí al presidente a tiempo por eso creo que actué con nobleza y con en forma sincera con él le advertí que venía a un choque de trenes a raíz de la aprobación inconsulta de esos 49 decretos leyes ante lo cual muchas respuestas elusivas y eso fue lo que provocó la ruptura y la protesta o la gran digamos el gran paro nacional del día 10 de diciembre siguiente que fue por cierto exitoso pero yo llegué a la conclusión de que Chávez quería pasar a la historia no como un estadista que dialoga y eso se proyecta hasta el día de hoy sino como un revolucionario disruptivo que impone su voluntad por encima de todo durante todo este tiempo que ha sido lo más difícil del exilio un cambio de vida importante dejar al país los amigos la familia mis intereses desde luego en Venezuela iniciar una vida en otro país Colombia al cual conocía pero donde comencé una nueva etapa de la vida pues más en el mundo académico pero que ha tenido también importantes retribuciones y a Dios gracias pues acá he sido bien acogido pero lo más difícil ha sido ver desde afuera desde la distancia el proceso de destrucción progresiva que ha sufrido el país en lo económico en lo institucional y yo diría también en lo moral en lo ético entonces eso me produce permanentemente un gran dolor y mucho va a ver ahora el éxodo de más de 6 millones de venezolanos al exterior muchos buscando apenas un modo de supervivencia y aquí por supuesto en Colombia cerca de 2 millones muchos de los cuales uno ve en una situación verdaderamente de penuria pero que lo prefieren a vivir en el infierno venezolano donde se produce pues toda clase de destrucción toda clase pues de atropellos y de persecuciones a quienes no piensan como el gobierno muchos señalan que los constantes errores de la oposición nos han llevado a la actual situación alguna autocrítica sobre esta aseveración lamentablemente el régimen muy inspirado en enseñanzas cubanas que han sido pues los mentores de este proceso ha sabido también dividir a la oposición y sembrar justamente fisuras ofrecer muchas veces espacios de diálogo que solo han servido para ganar tiempo y oxígeno al gobierno pero esto yo creo que ha sido pues también lamentable y muchos errores cometidos a lo largo no solo en el 2002 sino a lo largo de estos 20 22 años nos lleva también a una conclusión clara el mayor error es no tener unidad de propósitos la unidad de propósitos tiene que ser el norte de la oposición venezolana y no hay otro propósito que el provocar un cambio de gobierno un cambio de sistema un cambio de modelo para retomar el camino que le corresponde a Venezuela en el mundo no estar a la retaguardia con los países más atrasados y más pobres del mundo y de la región latinoamericana sino retomar el camino hacia la vanguardia de Venezuela en el contexto de nuestra región latinoamericana ¿cuál es su mensaje para el país? primero ese mensaje de que compartamos una unidad de propósitos y que las estrategias estén encaminadas a un solo objetivo vendrá después la ocasión para que en democracia se debata sobre intereses personales o grupales de quién quienes pueden aspirar a ocupar la presidencia de la república o el liderazgo político en el país la unidad de propósitos si sigue siendo un elemento fundamental y debe lograrse porque de lo contrario se estará sirviendo en bandeja de plata al propósito del gobierno de perpetuarse en el poder y el otro es la esperanza ¿no? hay abatimiento el país está verdaderamente en una situación tal de penuria de empobrecimiento de pauperización que sus objetivos son solo sobrevivir conseguir los alimentos tener el sustento mínimo para poder mantenerse y a las familias y eso distrae del objetivo fundamental que es seguir luchando por la recuperación de la democracia y de la libertad del país en lo cual estamos acompañados por muchísimos países del mundo así que esperanza fe unidad determinación para lograr el cambio deseado para disfrutar de esta entrevista y otras más en exclusiva te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar las notificaciones y y y y y y y y